Un canto por la vida y por las víctimas que han estado luchando por sus derechos fue el homenaje que se rindió en Barranca Bermeja ante la muerte de Dilan Cruz en enfrentamientos con el ESMAD durante las jornadas de protestas en el marco del paro nacional. Mensajes para una protesta social sin vandalismo y una reflexión a mejorar las políticas del gobierno fueron las dadas a conocer la noche de este martes. Es un homenaje, es un homenaje muy sentido, muy sereno a un joven que se pensó la construcción de un país y que fue asesinado en el marco de una protesta pacífica que no se había graduado del colegio y que de forma irresponsable, exabrupta, el ESMAD hizo lo que muchas veces ha hecho. Dilan no es el primero, lo que pasa es que es tal vez el que hoy recordamos, pero tenemos a Norma Patricia Galeano, tenemos a Nicolás Neira, tenemos a muchos otros estudiantes que también han sido víctimas del accionar del ESMAD. Otra de las peticiones dadas a conocer durante la jornada al gobierno nacional es la eliminación del ESMAD. Porque el ESMAD ha representado un escuadrón no antidisturbios sino de muerte y asesinato, porque sus prácticas, pese a que están concebidos como una fuerza no letal, son unas prácticas de letalidad. Están disparando frente a la gente, no están para resguardar la comunidad, sino que están incitando. Los videos son múltiples en este paro, disparándole a menos de dos metros a jóvenes por la espalda, tirando granadas aturdidoras, haciendo las recalzadas, las recalzadas es cuando las casquillos que utilizan para sacar los gases lacrimógenos, lo que están es que lo llevan de pólvora, lo recalzan con diferentes cosas y disparan esto contra la población civil. Ramón Abril de la Corporación Credos indicó que es importante para las manifestantes que el gobierno respete las marchas sociales sin infiltraciones. De esta manera, las luchas sociales fueran más pacíficas y sin atropellos. Las infiltraciones que hemos evidenciado durante esta movilización es de los mismos integrantes, digamos, de agentes del Estado que están interesados en desestabilizarlas. La campaña de miedo que hubo en Bogotá, donde sencillamente plantearon que iban a saquear conjuntos, no detuvieron a nadie y no se supone quién fue. Yo creo que lo primero es que el gobierno tiene que respetar todo lo que son los protocolos para la movilización y la protesta. Si el gobierno nacional respeta los protocolos y la gente en el uso legítimo, digamos, de la protesta social marcha, no hay necesidad de esa marcha. Durante toda la noche se llevaron a cabo actos simbólicos y actividades culturales en el Parque Camilo Torres.